¡Ay, qué frustrante es no encontrar un lugar donde estacionar el auto! Poder disfrutar del centro de la ciudad se ha vuelto una proeza. Los autos nunca se mueven. Pasamos demasiado tiempo dando vueltas antes de encontrar un lugar. Y cuando finalmente lo encontramos, el amigo administrador o franelero nos pide una fuerte cooperación voluntaria. Aun cuando milagrosamente logremos evitar al franelero, probablemente deberemos depositar las monedas exactas en esos viejos parquímetros. Los hay vandalizados, desvencijados, decorados con chicle, con el vidrio roto, descompuestos, grafiteados, en fin. Diseñados cuidadosamente para complicarnos aún más la existencia. Esas antiguas piezas de museo, además de acabar con la bella imagen urbana de muchas ciudades, completan de manera memorable el dolor de cabeza que implica hoy día estacionarse en muchos lugares de nuestro país. ¿No sería increíble que existiera un sistema moderno, ecológico, económico y fácil de administrar que eliminara por completo los problemas de estacionamiento en ciudades de cualquier tamaño? Te presentamos Parquimóvil, el más novedoso y eficiente sistema de registro de estacionamiento mediante tecnología móvil que permitirá a tu ciudad dar rotación a los espacios de estacionamiento disponible, aumentar la fluidez del tránsito vehicular, no más coches en doble o hasta triple fila, incrementar los ingresos públicos para apoyar programas sociales, reducir la contaminación ambiental generada por esos autos que circulan buscando estacionamiento, y sobre todo, mejora la vigilancia vehicular y la seguridad pública. El sistema Parquimóvil es muy fácil de usar. Estaciona tu auto en alguno de los cajones disponibles. Luego envía con tu celular un mensaje SMS al número 20500 con la siguiente información. A. La clave señalizada en el cajón o lugar donde te estacionaste. Y B. El número de placas de tu auto. Al enviar tu mensaje correctamente, el sistema dará de alta tu registro. Marcará ese espacio como ocupado por tu auto y recibirás un mensaje SMS notificando tu registro. Dicho mensaje será tu comprobante. Y si no traes tu celular a la mano o simplemente no lo quieres usar, ¡fácil! Solo tienes que acercarte al negocio autorizado más cercano para realizar tu pago. Ahí, al hacerlo, se te dará un comprobante impreso. ¡Así de fácil! ¡Así de rápido! Y porque en Parquimóvil queremos que las personas se estacionen, pero sin pagar las altas tarifas de los parquímetros o franeleros, te garantizamos una de las tarifas de estacionamiento más bajas del mundo. ¡Increíble! Además, descargando la aplicación de Parquimóvil en tu teléfono inteligente o a través de la página de tu ayuntamiento, podrás consultar los niveles de ocupación de las calles donde el sistema opera, ahorrando tiempo y molestias. Implementar Parquimóvil en tu ciudad es fácil, rápido y sobre todo económico. Olvídate de esas grandes inversiones para comprar y dar mantenimiento a parquímetros. Olvídate de recolectar monedas y dar cabida a la corrupción. El moderno sistema de Parquimóvil utiliza la más alta tecnología en georreferenciación, lo que brinda al administrador del sistema y las autoridades de seguridad pública importante información como estadística en tiempo real sobre afluencia en las calles, número de cajones disponibles y ocupados, placas de vehículos estacionados, procedencia de visitantes turísticos, etc. No hay duda de que los viejos parquímetros ya son cosa del pasado. Solicita Parquimóvil en tu ciudad y vive la nueva era. Para más información visita www.parquimovil.com y descubre el más moderno sistema de estacionamiento.